Hablemos de motores. Andrés Belenaula de Ecuador. Es perfecto, Andrés, un poquito acerca de esta participación en esta gran final. Las sensaciones después de este segundo evento. Muy bien, realmente, esto es motocross. Lastimosamente, un piloto se cayó y me dio a mí también. Me fui al suelo. Me tocó remontar desde el último lugar para este tercer y último kit. Realmente contento, el nivel muy bueno. Hice mangas la primera de siete, la segunda de quinto. Y bueno, la final creo que hice un 10, pero súper contento. Vengo realmente en un año muy complicado por el tema de carreras, bastantes. Pero divirtiéndome muchísimo. Quiero agradecer a José Pablo Chávez por la invitación. Realmente, primera vez que estoy acá en la pista Celedón. Realmente un escenario increíble. ¿Cuánto suma esto en la preparación suya como profesional? Muchísimo. Realmente, a mi edad, tengo 33 años. Es divertirme, pasarla bien, salir sano. Gracias a Dios en una sola pieza. Muy contento. Y bueno, de aquí, la próxima semana, estaré representando a mi país. En el latido de Naciones, en Guatemala, en la categoría MX Open. Perfecto, Andrés, que la vaya muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Pura vida. Hablemos de motores. ¡Gracias! 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 Gracias.